J.A.U.S.E. 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 Las manos quietas, por favor Las manos quietas, compréndanlo Las manos quietas, por favor Las manos quietas Las manos quietas Las manos quietas, compréndanlo Las manos quietas, las manos quietas Dime lo que bailas, y tú DJ, Archie A la baila, y tú Las manos quietas Du loupard amoureux Qui chantait, danse sympa A tcha-tcha, l'encoureux Gata, rilipo, ya gata Bandavera, amigo, vene Yeah, yeah, a vos sombreros Como un caballero Como un caballero Qui prepara esa revolución Baila, chico, baila Du loupard amoureux Les señoritas Yeah, yeah Como un lindaco Un encore de guitar Un verre de tequila La fiesta Arriba, arriba, bacia o villa Arriba, pafus filling Arriba, bacia o villa Arriba,洲cium ¡Ay, Grimo! ¿Por qué te mueves así? ¡Este es el nuevo baile! ¡El baile de Paensovía! ¡Ay, ay, Paensovía! ¡Pero no me digo hacer! ¡Es un asal de cantina! ¡Chau, chau, chau! ¡Nos va a quedar un pastel! ¡Chau, chau, chau! ¡Nos huele todo! ¡Nos va a quedar en negro! ¡Chau, chau! ¡Se muestra México! ¡Baila, chico, baila! ¡Chau, chau! ¡Nos va al niño! ¡Yo, chau, chau! ¡Yeah, yeah! ¡Nos va a quedar en negro! ¡Señor de la noche! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!